mucho por contar y por eso que ya mismo bajamos la corte y nos presentamos un amigo de la casa hoy, estamos acompañados por Matías que está fusilado de su vuelta a Atlético Carlos Paz vino el señor Pablo Pacher, amigo querido, Manuel Cordó de este lado pegado a mí Nazareno Piccolotti, buenas noches buenas noches, muy bien y gracias por invitarnos de vuelta para contar un poquito de las novedades te notabas preocupado hace un mes atrás, hoy se ha reactivado bastante la situación si, la última conversación que tuvimos con vos era la incertidumbre de que iba a pasar en Carlos Paz con la gente con gozo y esta última semana se ha reactivado mucho trabajo de recuperación de pileta recuperamos una la semana pasada, tres años que la gente no venía hoy es el boom eso, pintura y reparación pintura, reparación, todo lo que es reactualización de piletas, filtros, bombas, cargas viene bien eso, viene poca mercadería porque estamos teniendo problemas para la reposición así que a la gente le pedimos que paciencia muchas veces porque los equipos y las cosas demoran en llegar van llegando a poquito pero si la gente se ha listado a acomodar las piletas temprano venimos bien con eso venimos con, además estamos dando turnos ya así que si, ya no, yo hoy tendría que tengo como dos semanas para poder recién arrancar un trabajo tan contento, tan contento si, 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 nosotros una vez que empieza esto y arranca la rueda nos cambia la cara porque nunca se sabe si arranca o no arranca arrancó, venimos bien con la climatización de pileta con las bombas de calor que es lo novedoso que teníamos el año pasado ¿qué es eso? a ver, explícame porque por ahí la audiencia es media neófita en el tema, incluido yo la bomba de calor es, o sea, normalmente la climatización de pileta tiene lo que es calderas a gas y estas son eléctricas es una bomba de calor, se llama, es igual que un motor, un equipo de aire acondicionado no necesita gas, se enchufa, es inverter bajo consumo y muy simple de conectar porque tiene un, se hace un bypass en el equipo el equipo es exterior, no va adentro y vienen cuatro, veinticinco cincuenta, setenta y cinco y ciento diez depende del tamaño de pileta depende de la bomba de calor que vos pongas está muy bueno porque hay mucha gente que no tiene gas natural y esto es simple se enchufa se arma todo el equipo, se perfora se hace las cosas que hay que hacer en la pileta para que rinda el agua y muy simple, muy simple y anda muy bien es lo que está viniendo ahora bueno, eso, la venta de pileta que estamos arrancando, somos medio nuevos hemos vendido, sí, piletas de fibra de vidrio hemos vendido piletas en otros años pero no abocados a las piletas de fibra claro, en este caso, este año por ahí sí en este año, sí nos hemos cobrado con Matías nos hemos medio asociado en las piletas y así que hoy estamos terminando una de instalar y la semana que viene vamos con otra cañita ¿por acá en los barrios privados? sí la otra la compraron en cañita presupuestando, por supuesto hay gente que está que nos van a contestar así que bien o sea mucho nuevo o sea hemos rearmado el negocio hemos traído a los chicos para acá bien como para organizarnos un poco más los hoteles también están funcionando los que no teníamos están preparándose porque supuestamente estudiantil va a venir ahora así que los clientes nuestros que nos compraban club por mayor nos están empezando a comprar esta semana se ha notado que muchos hoteles que estaban cerrados nos han empezado a comprar de vuelta o sea que eso es algo también muy bueno para la villa para que se empiece a mover y ahí vamos apostándole al deporte eso vamos a tocar antes de eso Pablito porque se me dan las preguntas promociones especiales en cloro si, si tenemos promociones por cantidad precio por mayor que se acerquen a Isida, a Encantador todo eso si tiene precio los clubes hay hoteles grandes que compran en cantidad y gente que ya compró cloro para la temporada ya frenó el precio porque apropia si hablamos un poquito por ahí de construcción claro el cloro en octubre, noviembre aumenta siempre normalmente hay ¿y vos le mantienes el precio? claro o sea ellos ya ¿te pagan adelantado? se puso en mercadería esa plata yo siempre se los digo o sea ellos compran no muchos hacen eso que haces vos claro ellos compran cloro a precio de hoy si entonces esa plata se pone en mercadería ellos tienen cloro para el verano o sea hacen una pre-compra yo soy un hotel le pago ya claro porque si en noviembre va a haber aumento chau si es una gran oferta una buena oferta una muy buena oferta muchos hoteles hacen eso de o gente vos tenés tu casa y decís bueno yo gasto 100, 200 litros en toda la temporada y si te queda cloro para el año que viene lo vas a retirar está en una ficha es más podés sacar vos podés sacar tu papá podés sacar tu hermano o sea la cuenta la cuenta la usa cualquiera simplemente se le aclara el titular que retire cualquiera se anota el nombre entonces compra en un grupo y van sacando y nosotros anotamos Manuel saca 10 litros hoy yo lo voy a comprar le tengo que empezar a comprar si ningún problema Pablito precios se puede saber algo el cloro está en 50 el público hoy por 50 litros tenés el cloro a 45 y si compras más de 100 litros que ya arranca el cloro queda en 40 o sea nosotros siempre lo que hemos hecho eso hace varios años que venimos haciendo esa promoción 40 pesos el litro el litro si no 50 si llevas 10 litros por ejemplo 500 pesos los 10 litros lo que muchos hacen es decir bueno te compro 100 200 litros te lo pago ahora y empiezas a retirar 5, 10 y hay gente que ha quedado para el otro año y está la ficha guardada nosotros usamos la plata esa para comprar el mercado está bueno lo que haces vos porque tiene muchos beneficios para el cliente pero también te da cierto respaldo para invertir en otras cosas así como entra la plata del señor nosotros la ponemos en mercadería una ayuda mutua él tiene precio barato nosotros compramos mercadería ¿cómo estuvieron con el tema de la pandemia? el tema de ventas ¿cómo lo superaron? muy tranqui nosotros teníamos un muy buen grupo de hoteles antes de la pandemia hoteles lavaderos todo limpio nosotros le vendemos mucho cloro todo limpio le vendemos pastillas que tenemos muy buen precio en pastillas de cloro y la pandemia nos frenó los hoteles las cabañas muy parado todo el 19 el 20 fue muy tranqui los inviernos cuando se nos frena mucho el invierno eso es lo que nos hace mal pero apuntamos yo creo que este año va a ser una temporada muy buena y creo que ya no nos frena ya creo que para adelante hay que meterle pila ahora muchos por ahí y yo no sé si me animo a decir eso porque bueno yo también soy un hombre de calle y vos favorito que está en la calle muchos se animan a decir que va a ser la mejor temporada en la titulan como de los últimos 20 años ojalá creo que sí con precaución me parece que como que la temporada no sé si la gente tiene un buen nivel adquisitivo claro va a venir mucha gente pero no se no se sabe si va a gastar nosotros necesitamos que dejen la plata el billete pero sí sí va a ser buena temporada la gente va a apostar a Carlos Paz va a ser mucho de fin de semana ya venimos así venimos mucho de fin de semana largo sí la gente la gente no no está 15 días de vacaciones pocos días menos ya va viernes, sábado, domingo y lunes y vuelve si hay otro fin de semana largo entonces mucha rotación lo veo porque los cabañeros que nosotros nos compran tienen eso mucho recambio o sea viernes, sábado, domingo y se van lunes, martes, miércoles siempre son 3, 4, 5 días no muy poco 15 días hay pero pero bueno que venga gente nosotros necesitamos la villa con movimiento con gente es lindo ver Carlos Paz con gente ver la carrera Carlos Paz sin gente es otra cosa sí más sobre todo en verano es como todo nos molestan los turistas porque a veces es complicado ir de un lado al otro pero Carlos Paz necesita eso necesita la gente necesita el turismo me gustaría que Carlos Paz tenga más eventos a mí Carlos Paz necesita está bien que venimos de los dos años de pandemia esto por ejemplo qué evento te gustaría que haya si vamos asociado a lo que es nuestro programa el evento deportivo motocro armó una pista en una época Carlos Paz vino al poli que había hecho un supercro un fútbol general sí rally bueno algo de automovilismo nosotros siempre fuimos muy Figue Herrero en Carlos Paz pero bueno no importa tener la arena hay que empezar a años que viene creo que desde enero en adelante va a haber eventos vos que sos de pileta algo de natación no? ponele no sé cómo es una pileta no tenemos no tenemos pileta acá en Carlos Paz no habría pileta como para hacer algún evento en la GUT en Bertene puede ser sol y lago sí pero no es tan grande pero de 50 metros pero sí se podría hacer en el lago si tuvieras el lago en condiciones sí triatrón ahí exactamente la bicicleta natación correr ciclismo han hecho ciclismo un par de años han hecho la vuelta al centro que también estuvo muy buena tiene personería jurídica del club ciclista Carlos Paz estoy tirando una primicia ahí Miguelito García y Fabián Gauto me lo contaron y se viene evento para noviembre eso descenso bicicleta hoy están las bicicletas el auge del ciclismo del mountain bike o sea Carlos Paz tenía que él no quiere venir a Carlos Paz Pablito hoy Carlos Paz yo creo que no sé vos que yo hace poco vivo acá pero vos hace mucho estás acá nací acá nací acá me parece que hoy es más que que Mar de Plata porque capaz cuando yo era más chico era como Mar de Plata el lugar el lugar como para como el primer destino así por el de teatro de qué sé yo y segundo Carlos Paz me parece que hoy Carlos Paz está en primera plaza yo creo que sí yo creo que viene superándolo Carlos Paz Mar de Plata lo viene superando el teatro ya te das cuenta que el teatro apuesta a Carlos Paz las obras muy buenas de teatro vienen a Carlos Paz así que no yo creo que va a ser buena temporada o sea lo que sí no tendríamos que cortar el invierno o sea necesitamos una buena temporada pero que corra un poquito más exactamente después de Semana Santa habría que si uno hace fomentar un poco más decís claro unir o sea que no se corte o sea que el verano Semana Santa rally como estamos antes teníamos el rally mundial que dejaba sus buenos sus buenos pesos en la villa el Dakar también pasó por acá el Dakar también pero tenemos como un corte entre el rally lo que era rally y Semana Santa pero Carlos Paz va a andar muy bien muy lindo Carlos Paz es una ciudad hermosa Fabrito te saco un poquito de lo comercial y bueno recién se acercó tu hija a acompañarte la luz de sus ojos ¿no? ellos son los dos si son ¿tenés hijos más grandes o ellos dos? no ellos Milo y la Uma Milo y Uma son lo mejor que hay te acompañan a todos lados a todos lados mi personaje mañana tenemos clases vamos a ir a comer ahora al centro un ratito ¿todo bien Uma? ¿todo bien? ¿a qué colegio vas Uma? ¿a qué colegio vas? ¿a qué colegio vas? a la Dante Dante Ligieri Dante Ligieri bien ¿ya estás en primero o segundo grado? ¿tercero? estoy en la última segunda ah ya cerrando segundo muy bien fue en el segundo si el año pasado hizo entró la Dante un solo una sola semana y lo agarró la pandemia y no fue más y este año ¿tuviste haciendo clases por Zoom? y Zoom no no te gusta Zoom no más presencial si te gusta te gusta estar con los amigos con los amiguitos claro se necesitaba que vayan al colegio porque ellos tienen que estar juntos los sociales es muy importante porque si no se corta el internet no se ve si se corta el internet no se ve Uma ¿hacés deporte Uma? ¿qué haces? gimnasia expedición corporal en la escuela y gimnasia a las 5 de la tarde muy bien mucho che muchas muchas excelentes viene ahí ahí viene el amigo el campeón ahí viene el más chico estamos estamos todos estén un poco aburridos claro la familia la familia unida los pacher Uma y gimnasia ¿dónde hacen? ¿en Sol y Río? ¿en Colinas? ¿en la arena? ¿en la arena? ¿en la arena? ¿con quién? ¿con qué profe? ¿Pavi? no ¿Paku? ¿Pavi? ¿Luciana? no 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 le preguntan no le preguntan no se acuerdan no se acuerdan hizo circo también Gaby es una de nuestros profes Gaby estuvo haciendo circo ahí están los chicos que hacen circo mi hermana perdón mi hermana también me acabo de acordar me acabo de acordar hizo un poco tela probamos un poquito de todo para ver que le gusta creo que Uma es más parecido a la madre y Milo es? Milo es más parecido al padre eso dicen las crónicas para ahorita o no creo que sí es igual a la madre y Milo es igual a uno y él es igual un cambio en el ámbito tengo un sueño ¿todo bien Milo? sí, décile no, no tiene ganas de hablar está cansado y estaba jugando Milo que tiene 5, 4 3 3 3 y ya 7 ¿eh? 3 años ¿le gusta el fútbol Milo? o más o no no, no el fútbol la bicicleta bicicleta la otra vez los llevé en remo me dieron autorización para subirlos con los salvavidas y ella timoneaba y yo remaba los 3 fuimos fascinados fascinados no, no sabe lo lindo que está el club de remo ¿la primera vez? sí mirá sí, yo remo voy siempre pero que los dejaron subir a ellos era la primera vez está muy lindo el club de remo muy muy lindo por algo tiene 800 socios se están haciendo las cosas bien no, sí sí, muy lindo muy lindo el bote muy lindo el grupo de gente que tiene está lindo el grupo de gente es más tengo amigos amigos míos que quieren que los acompañe para presentarlo porque quieren empezar remo es un lindo deporte natación, remo son dos deportes muy completos se saca mucho esto físico los más completos sí abdominales sentate porque se hace ruido no, por el micro sobre todo para que no se caiga porque está ni que lo miren ni que lo toques estamos al puesto así que así que no, bien brazos, pechos y todo muy lindo no, no se hable y lo lindo que tiene que los botes están muy buenos la gente Augusto que es uno de los chicos que está ahí tatín de bárbaro no, estamos buenos profes sí lamentablemente con una pérdida en estos últimos meses sí sí muy triste sí qué pasó qué pasó no sé falleció el señor Jorge Gelpi un profesor ahí un profe o no sí uno de los que está en la administración muchos años hizo mucho por el club claro mucho mucho yo estoy hace poquito yo estuve hace unos años antes del 2017 y después que me operaron la columna dejé de ir al club ahora me retomé de vuelta y lo conocí hacía un año y la gente la gente lo quería muchísimo más la semana anterior que fallezca yo había estado hablando con él me estaba contando los números los botes que se habían comprado se han comprado botes nuevos sí y una tristeza grande una tristeza muy grande ¿de qué falleció? me agarró estaba navegando estaba navegando se dio vuelta se descompensó se descompensó de compensación sí descompensó hay una tristeza muchos amigos míos me llamaron porque los conocían del otro lado que no lo pueden creer son cosas que pasan digo falleció haciendo subvención sí seguramente estaba arriba un bote claro ¿qué edad tenía che? 64 tipazo nosotros le hicimos muchas notas grabadas buen tipo volviendo a lo comercial Pablito le hace una gran mano al deporte auspiciando no solamente impacto deportivo y la vida deportiva sino fútbol rugby y le sumaste handball justamente cerramos ayer para hacer las pecheras porque estaban buscando para las remeras ya las remeras y los short están así que nosotros vamos con las pecheras igual que con rugby así que bueno bien con eso lo que le comentaba es el tema de los descuentos que ya en el club de rugby ya los tienen son los cupones seguimos apostando al deporte para que cuando ellos paguen las cuotas se les dan un cupón con un descuento para que vengan a comprar el negocio no solo que vos pagas la cuota sino que tenés un beneficio en el negocio nuestro con el tema de los productos así que el club de remo también se lo va a tener ya hablé con la presidenta en cualquier momento todas las disciplinas deportivas colectivas de Carlos Paz muy buen muy buen gerente marketing lo que pasa es que tiene mucha cabeza Pablo Pacher se nota se nota no no porque no hablando en serio la verdad que lo que estuvimos hablando fuera de cámara y esto como que estaba abarcando bien los mercaduques que te convienen de una buena forma en los que me gusta estar en los que me gusta estar en realidad siempre fui el deportista o sea me gustó el deporte yo remo hace del año 89 me ejemplo y me gusta y aparte me gusta que los chicos hagan deporte siempre suma eso o sea no hay que otra cosa a mí me gusta eso me gusta dar una mano en eso y y justo me rodeo con amigos que está así o sea en rugby bueno el fútbol el remo el handball vamos y como en realidad sigo en eso ellos me vienen a proponer esas cosas y a mí me gusta el gavilensi que tiene el gimnasio así que vamos por esa esa línea me gusta Pablito sacamos una duda el handball el handball municipal o el handball de Cané de Calderón no el handball municipal el club Carpa del Carpa los femeninos y los masculinos bien Pablito Becerra ¿con quién hablaste vos? Sevilla con el Dani Sevilla que es el chico que está encargado de la parte de publicidad y todo eso debe ser el handball municipal entonces sí bien así que sí pues está el flaco Santiago Abari Pablito Becerra claro y bueno debe estar él encargado de yo con los del club en realidad en tanto o poco pero en realidad siempre viene el Dani que somos muy amigos entonces con ellos hicimos las bolsas para las pelotas de rugby las pecheras y justo ahora surgió eso y estaban buscando así vamos con eso ¿se sigue juntando con los amigos? sí Pito Becerra o Nicolás una vez por semana sí por lo menos ahora bueno justamente nos tuvimos por una cosa que lo habían operado al doctor Rivas así que pero ya está bien ¿al doctor Rivas lo operaron? sí tenía unos cacos unas cosas entonces tuvimos ahí distancia nos trajiste a Santi Rivas sí hay que con la hay que tocar la batería ¿eh? hay que tocar la batería hace karate creo o karate karate sí sí así que pero sí con el Nico bueno el Carlito el Do Cristian son un lindo grupo tenemos un grupo lindo y después bueno los de los viernes los de los miércoles los amigos van a full sí pero el Nico de fierro eso te iba a decir son los que cuando te pasa algo malo están y cuando te supera el éxito están sí 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 pero siempre el éxito no éxito sí yo no a mí siempre voy a ser el mismo o sea sea más tema arriba más abajo pero los amigos los amigos son de fierro por eso te destacás por el perfil bajo que sos sí a mí no me no me hace yo me puedo juntar con quien sea en la situación que sea sí tenemos unas situaciones medias raras estuvimos jodidas este año y están son de fierro Nico el Do Carlito siempre hay apoyos son de fierro así que eso no se puede perder nunca Pablo estoy cerrando a poco porque ¿tienen hambre Uma? se querenilla y se están moviendo y se preguntan ¿cuánto tiempo vamos a estar ahí? 20 minutos y nos vamos a comer algo al centro Milo Milo ¿qué tenés ganas de comer hoy? ¿vamos a comer papa? ¿hamburguesa o papa? ¿o mcdonald's? papa papa ¿y Uma ¿qué tiene ganas de comer? un panchito panchito del centro un panchito del centro un panchito del centro me mata si no la llevo al mcdonald's claro Pablo bueno proyecto ambiciones personales ya hablamos un poco de todo ¿no? sí pero tenés las mejores como siempre vamos te agradezco la invitación y bueno está visto o sea hasta hace un tiempo veníamos medio trabados y va reacomodando o sea ojalá se les reacomode a todos porque tengo un montón de amigos que les ha ido mal o conocidos o clientes que en la villa les ha ido mal con esta pandemia así que espero que les vaya bien a todos ¿no? guarda guarda porque está en vivo hay Uma exactamente vamos a estar complicado ojalá les vaya bien a todos en Carlos Paz esto va a levantar o sea poniéndole el pecho a las balas esto va a levantar y Carlos Paz le va a ir muy bien muy muy bien así que un saludo a todos los clientes los amigos a ustedes muchas gracias por invitarnos de vuelta estaremos acá de vuelta con más novedades y bueno no gracias agradecerte a vos por el apoyo incondicional amigos para toda la difusión del deporte no solamente acá sino también hacia la tele donde hicimos la nota y seguramente se va a venir de nuevo exacto cuenten conmigo para lo que sea lo que estemos en lo que podamos ayudarlos y bueno nos vamos a ayudar a que Carlos Paz salga adelante Pablito Superpilete 1-3 en el agua en calle Sarmiento 307 el teléfono 436-795 el fijo del negocio y que se lleguen que alguna promoción se van a llevar siempre hay algo asesoramiento si necesitan algo si necesitan anonar un filtro si lo que sea siempre lleguen que está Matías Mauro alguien va a ver en el negocio que los va a ayudar y les vamos a brindar un buen servicio ¿Ambiaste un poquito el horario o sigue igual? No de 9 a 13 y de 17 a 20 horas por ahora después ya más adelante se empezará a adelantar se va a atrasar la noche pero que se lleguen que siempre van a salir bien atendidos del negocio Amigo gracias nuevamente por tomarte el tiempo sé que sos un hombre muy ocupado y simplemente gracias por charlar un poquito de deportes y también de lo comercial gracias a ustedes cerramos la nota con el señor Pablo Gracias por ver el video